He pasado de todo, pero no le tengo odio a nadie. Y le quiero transmitir a los jóvenes, hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar, triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!